Oye, oye, te hablo a ti. ¿Quieres invertir mil dólares en mi compañía? Y si te animas, en seis meses te duplico tu dinero y te doy dos mil. Ah, pero si me traes a seis de tus familiares o conocidos, te multiplico tu dinero y te doy bonos extra. ¿Esto te suena familiar? Yo sé que a muchos de ustedes sí. Hoy te cuento todo acerca de las ya famosas estafas piramidales. Quédate que aquí comenzamos. Hola, hola mi gente hermosa de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Yo soy Erika Mireles. Bienvenidos a este su canal. Si aún no estás suscrito, por favor, considera hacerlo. Es totalmente gratis. Solo tienes que apretarle al botoncito que está aquí abajo donde dice suscribirse y es de color rojo. Pues en este canal encontrarás temas de finanzas, emprendimiento, desarrollo personal, blogs y mucho más. Hoy hablaremos de las estafas piramidales y el esquema Ponzi. La historia comienza en Nueva York en 1903 con la llegada de muchos inmigrantes italianos. Entre ellos, Carlos Ponzi, quien años más tarde sería conocido como el padre de la estafa piramidal. Poco tiempo después, en 1919, lo que Carlos hacía era reunir gente y pedirles dinero prometiéndoles que en tres meses les regresaría su dinero más un 50%. Es decir, si tú le dabas 100 dólares, él te devolvería 150. Al principio, cada persona que le dio dinero recibió su dinero de vuelta más un 50%. Así que todo mundo quería estar en el negocio de Ponzi y muy pronto él comenzó a vestir bien y andar en autos de lujo. Y estos lujos le duraron algún tiempo hasta que las autoridades comenzaron a investigarlo, descubriendo que lo que él hacía era pedirle dinero a una persona y después a otra y a otra. Y con lo que las últimas le daban, le pagaba a las primeras. Hasta que su deuda se hizo insostenible y finalmente terminó en la cárcel defraudando a millones de personas. En 1934, él salió de la cárcel y terminó de profesor en Río de Janeiro. Pero para este punto ya se había ganado el título de padre de la estafa piramidal o esquema Ponzi. Y desde aquel entonces, muchos se han aprovechado de ese esquema para apoderarse del dinero de las personas, incluso dejando a muchísimas en la calle. Y en los últimos años han ganado este tipo de negocios auge. Te voy a mencionar algunos nombres y quizá alguno se te haga conocido. La Flor de la Abundancia, Four Count, Wealthy's, Airbit Club, Crypto Mining Farm o Mine World, entre muchos otros. Si tú has sido invitado a ese tipo de negocios, no olvides dejarnos el nombre de la supuesta plataforma a la que te invitaron, ya que nos servirá a todos para tener muchísimo cuidado y no caer en esos engaños. Yo en especial sí fui invitada a una supuesta plataforma llamada Four Count. Un día una buena amiga me hizo una llamada invitándome a una presentación de un nuevo negocio y esta presentación iba a ser en su casa. Entonces pues yo le dije que si era un negocio multinivel que me disculpara pero que no estaba interesada. Yo me imaginé que iba a ser, no sé, Amway o Herbalife, no sé, pero bueno, ella me dijo que no, que era totalmente diferente, que no me lo podía decir por teléfono, pero que fuera, que porque me convenía. Bueno, yo la conozco, o sea, lo hizo en el buen sentido queriéndome ayudar y queriéndose también ella ayudar al mismo tiempo. Entonces me dijo, vente, vente, dice, es otro tipo de negocio, no te vas a arrepentir. Ella pues hasta la fecha es muy buena amiga, pero en su inocencia me invitó a este tipo de negocio sin saber que era una estafa. Bueno, pues no me pude negar, así que tuve que ir, nos recibieron muy bien con pizza, con un vasito de coca, pues bueno, ahí estábamos platicando, llegó la supuesta coacher o la presentadora, entonces pues ya nos acomodamos, empezamos a oír todo sobre el negocio. Una supuesta plataforma llamada 4count, que supuestamente, este, si tú invertías, iba a ser una inversión en criptomonedas. Para quienes no sepan qué son las criptomonedas, pues son las ya tan famosas monedas virtuales. Una de las más famosas es la Bitcoin. Ya muchas tiendas están aceptando Bitcoin o fracciones de Bitcoin como forma de pago. Una Bitcoin en este momento está costando un poquitito más de 28 mil dólares. Pues bueno, en fin, empezó a hacer la presentación esta señora, la coacher o la presentadora, valga la redundancia. Empezó a hablar de todo el negocio, yo la dejé hablar, pero al mismo tiempo me iba formulando muchas, muchas preguntas y las iba escribiendo. Me llevé mi libretita y me llevé mi lápiz. Entonces, ella decía que en seis meses te duplicaban tu inversión, o sea que si tú invertías mil, en seis meses te regresaban dos mil. Si invertías cinco mil, en seis meses te regresaban diez mil. Y pues bueno, ustedes saquen cuentas. Ah, pero que si invitabas a más personas, te iban a dar un bono por cada una de ellas. Este, ya al final, cuando ella terminó de hablar, dijo, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ah, pues luego, luego. Yo, este, desde niña soy muy preguntona. Me enseñaron a nunca quedarme con una duda. Así que le formulé un montón de preguntas que aquí les voy a decir. Para ese entonces, yo ya tenía dos años y medio invirtiendo en una plataforma que sí es legal y que se llama Robinhood. Si tú no has visto mi video de inversiones, pues por aquí te lo dejo en la cajita de descripción, cómo comenzar a invertir. Bueno, pues yo ya tenía dos años y medio en esta plataforma y ya sabía más o menos cómo funcionaban las cosas. Ya sabía algo sobre las criptomonedas. Ya sabía algo sobre las reglas y los estatutos legales que debe de tener una compañía. Pues bueno, o sea que yo ya tenía un poquitito de educación financiera. Entonces, fue lo que me valió para que no me estafaran. Porque este tipo de negocios del que te estoy hablando o de supuestas plataformas o esquemas Ponzi, en realidad, pues buscan aprovecharse de las personas que no tienen ningún conocimiento financiero. Quienes ya lo tienen, pues no caen tan fácilmente. Pero tampoco te creas tan inteligente porque ya yendo a una de esas pláticas o una de esas presentaciones, la verdad, pues tienen bien preparados a los presentadores o a los coachers. Entonces, dices, ay, yo no caería en ese tipo de negocios. Oh, sí, ahorita dices eso. Pero ya estando ahí, te dan una lavada de cerebro o una lavada de coco. Bueno, pues en fin, yo dejé hablar a la señora y al final le empecé a hacer mis preguntas. Lo primero que le pregunté era si este negocio estaba oficialmente o legalmente registrado. A lo cual me dijo que sí, pero no me dio ninguna prueba ni me enseñó en internet. En ningún lado no me dio ninguna prueba ni me presentó ningún papel. Entonces, le dije que si teníamos que firmar un contrato. Me dijo que no y me echó por ahí un cuento que ni siquiera recuerdo qué me dijo, pero así como queriéndome, queriendo que no le entendiera nada. Y sí, la verdad que no le entendí, pero lo que sí comprendí es que empezaba a hacer algo sospechoso porque me estaba hablando en términos que ella sabía que yo no iba a entender. Entonces, dije, con esa finalidad lo hace. Y de hecho, sí, este tipo de esquemas tratan de enredarte. Por eso es que te dicen invierte en criptomoneda y no sé qué cosas y el Bitcoin. ¿Por qué? Porque saben que mucha gente no sabe qué es el Bitcoin, qué es la criptomoneda, no sabe nada de inversiones. Así que se aprovechan de ellas. Pues bueno, aquí se me hizo muy, muy raro. Le dije, oye, y si en determinado momento yo quiero sacar la inversión, quiero mi dinero para atrás, ¿cómo le voy a hacer? Voy a tener una cuenta con ustedes. Y me dice, pues sí, sí, tienes una cuenta, pero no vas a tener acceso al dinero. Dice, si en determinado momento tú quieres tu dinero, me tienes que llamar. Dice, oye, fulanita, ve al banco, quiero sacar de mi inversión de 5,000 dólares, quiero sacar 2,000. Ah, y yo voy al banco y te los traigo hasta tu casa. Y le dije, mira, perdóname la desconfianza, es sin la intención de ofenderte, pero yo no te conozco a ti. Le digo, imagínate que tú fueras una ladrona y que yo te diga, fulanita, ve y sácame 2,000 y tú te quedas con ellos y no me das ningún recibo. Oh, pero es que me estás ofendiendo. Tanto el señor que fundó este tipo de negocios como yo, somos cristianos. O sea, ay, Dios mío, esto me pone los pelos de punta. O sea, cómo se escudan en Dios para hacer este tipo de tranzas y para hacer este tipo de negocios fraudulentos. Entonces, pues, vi como que se comenzó a enojar, pero yo seguía haciendo mis preguntas. Dije, bueno, me importa poco si se enoja o no. Estoy en todo mi derecho, cómo voy a invertir mi dinero sin saber si es un robo o no. Y le dije, oye, otra pregunta. ¿Tú conoces a alguien o me puedes mostrar a alguien que ya haya invertido con ustedes y que haya sacado su dinero? Que me diga, sí, yo ya dupliqué mi dinero en seis meses y ya lo saqué y obtuve tanto dinero de ganancia por la gente que metí. ¿Saben qué hizo? Bueno, se aventó una carcajada irónica. Sí me dio coraje, como queriéndose burlar de mí. Y le dije, ¿por qué te ríes? Le digo, estoy en todo mi derecho. Y dice, yo, yo soy la número uno que te puedo decir que el negocio sí funciona. Yo no trabajo en otra cosa más que en este negocio. De eso vivo. De eso vivo. Muchas veces he ido al banco y he sacado dinero de mi cuenta y de mis ganancias que he hecho con 4Count. Ah, bueno, le digo, pero no te conozco. En fin, seguí haciendo mis preguntas y le dije, ¿ustedes no dan una forma? No sé, la W-2, la 1099, ¿algo para hacer taxas? Le digo, porque yo hago mi preparación de impuestos. Yo ya estoy con otra plataforma que sí es legal y se llama Robinhood. Y cada año, a principios de año, en enero o febrero, me mandan mis formas para yo hacer mi preparación de impuestos. Entonces, empezó a echarme otra vez otro cuento que no, que ellos no pagaban impuestos por no sé qué cosa, qué cosa, que otra vez me revolvió y no le entendí nada. Entonces, aquí, como dice el chapulín colorado, pip, pip, pip. Este, preparé mis antenitas de vinil, dije, no, esto ya es muy sospechoso. Algo que les debe de quedar bien claro a ustedes, que por cada dólar que ganan en Estados Unidos, hay que pagar impuestos. Si alguien te dice, te invito a mi negocio y aquí no tienes que pagar absolutamente nada, una de dos. O es estafa, o es porque ellos van a pagar los impuestos por ti, pero debes de echarle mucho ojo e investigar antes de meterte en cualquier negocio. Pues bien, yo seguí haciendo mis preguntas. Así que le dije, ok, en seis meses, tú me estás ofreciendo duplicar mi dinero. O sea que me estás dando una tasa de interés del 100%. Entonces, si lo dejo un año, me van a dar el 200%. Ah, pero si yo meto a una persona, entonces me vas a dar un bono por cada persona y quizá junta el 300% o 400% anual. Entonces, ¿de dónde sacas tú todo este dinero? Y me dice, pues mira, como ya te expliqué, las ganancias vienen de la gente que va a venir abajo de ti. O sí, le digo, pero si ya no entra gente. Dice, bueno, en caso de que ya no entrara gente, tenemos una minería, tenemos un casino y tenemos una planta donde fabricamos botellas de agua. Tú sabes que la minería y el casino son negocios muy lucrativos. Y le dije, sí, tienes razón. Le digo, yo comprendo. Pero, ¿por qué el dueño de un casino y de una minería va a querer conseguir dinero acá con nosotros por el 400%? Mientras que en un banco, por más alto que le dejen el interés, va a pagar un 20 o un 25% anual. Pues, dice, se puso nerviosa. ¿Saben qué me dijo? Pues, es que el dueño de la minería y de este negocio, Forkamp, es un hombre muy noble. Él es un hombre cristiano. O sea, vuelvo y repito, ¿por qué escudarse en el nombre de Dios para robar gente? Ay, pues, bueno, aquí sí ya se me hizo muy sospechoso. Pero mucho cuidado. Las plataformas multinivel que sí sean legales van a tener un producto o un servicio. Por ejemplo, Herbalife, Amway, tienen muy buenos productos y tú los vas a vender y de ahí vas a sacar una ganancia. Y la otra que entra también va a comprar un kit y vas a obtener ganancia de ese dinero que ella dio por el kit. Entonces, en estos tipos de negocio que son fraudes piramidales o estafas piramidales, generalmente no hay un producto o no hay un servicio. A ellos lo que les va a importar es que metas gente y que esa gente meta a otra gente y que esa gente invite a otra gente y que se haga una pirámide grandísima. Porque ellos lo que quieren es agarrar dinero. A ellos no les importa si vendes un producto, si vendes un servicio que en realidad no existe. A ellos lo que les va a importar es agarrar dinero de toda la gente que traigas. Era una total estafa. Gracias a Dios y a los poquitos conocimientos que tenía sobre finanzas, pues no caí en esta trampa. Desafortunadamente mi amiga que me había invitado a este negocio, sí perdió, no recuerdo si dos mil o dos mil quinientos dólares. Pero pues bueno, a veces cometiendo errores se aprende. Nadie estamos exentos de cometer errores. Los únicos que no cometen errores son los que jamás intentan nada. Así que pues lo único que nos queda es abrir los ojos, ver dónde vamos a invertir nuestro dinero. Así que sabiendo lo que ahora saben, yo me puedo ir tranquila porque sé que nunca caerán en una estafa piramidal. Pero antes de irme, quiero mandar saludos a dos de mis suscriptores, Carmen López y Joel Martínez. Y por supuesto que no puedo despedirme sin antes agradecerle a tres personas que han sido esenciales en mi crecimiento en YouTube. Siempre están dándome tips, echándome porras. Ellas son mis tres amigas, Sonia, Vero y Mari. Cada una de ellas tiene su canal en YouTube. Muchos de ustedes ya las han ido a visitar. El canal de Sonia es un ama de casa en Utah. El canal de Mari es Chai en Love 75. Y el canal de Vero es Dulce Hogar by Verónica. De cualquier forma, aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link de cada una de ellas para que vayan y las visiten. Díganles que van de mi canal. Denles un saludo, déjenles un like, un comentario. Y pues bueno, muchísimas gracias muchachas. Muchísimas gracias a todos ustedes mis suscriptores. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de ver este video. Y como siempre, me despido enviándoles muchos abrazos, muchísimos besos y toda la buena vibra. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Si yo puedo, tú puedes. Hasta la próxima.